Bienvenido y bienvenidos a un nuevo tutorial, estamos en el Reference Story y me habéis dicho por los comentarios que hagan mucho mejor los tutoriales, digamos, uno por uno, la verdad que tenéis mucha razón de que así menos creo yo que os voy a enterar hasta mejor, prácticamente en vez de un tutorial de media hora, 50 minutos, una hora, que es mucha información de un solo golpe, me cago en todo, que en mayoría lo tengo de tanta información que estoy viendo ahora mismo, así que hoy vamos a explicar lo que es el interface, la verdad que es un bloque muy interesante, así que vamos a verlo. Bueno, el interface prácticamente tiene dos funcionalidades, tiene tanto una parte de importación y otra parte de exportación, es prácticamente como los cables que vimos en el anterior vídeo, en el de 20 minutos, prácticamente 24, no sé al mismo cuánto era, más o menos, así que vimos lo que es el importe y el exporter, pues prácticamente este bloque, de aquí, este querido bloque, de aquí tan bonito, por así decirlo, no agrega esas dos funcionalidades, pero en un solo bloque, es decir, nosotros dando el clic derecho tenemos siempre las funcionalidades de importación, que es lo que nos va a importar lo que es el sistema, y de exportación, la exportación es del sistema a cualquier otro lado, es decir, nosotros aquí podemos poner un filtro, que ahora veremos cómo funciona, por eso no os preocupéis, y va a estar exportando todo el rato ese objeto, aparte de esto, podemos ponerle como siempre, los upgrade de stack y velocidad, eso si queréis, yo por ejemplo os recomiendo como siempre, uno de stack, ¿vale?, y tres de velocidad, porque vayan mucho más rápido, y aparte como siempre, el uso de daño que podemos ponerle, ¿vale?, nbt, todavía exactamente no sé si lo estoy, hay que si lo encuentro, pero bueno, yo por lo menos nunca lo utilizo, no me ha hecho falta, que yo sepa, así que, bueno, entonces, imaginaros, prácticamente estáis en vuestra base, y tenéis aquí vuestro sistema de horno, ¿no?, por decir, cada uno está configurado, este es del enderío, que lo he puesto, está configurado para que queme un oro diferente, por ejemplo, este quema hierro, este oro, este por ejemplo, leat, y este tin, por ejemplo, yo ni leat ni tin lo tengo aquí ahora mismo, pero bueno, vamos a estar quemándolo, y decimos, bueno, entonces, yo lo que no quiero es tener un solo cofre, o varios de estos, varios portes, varios portes, a la vez trabajando, para mí eso, para hacer mucho crafteo, ¿vale?, entonces, por esa parte, no va a haber ningún problema, lo único, bueno, el mero hecho que tenemos que hacer, prácticamente, será, decirle lo que es al interface, oye, vamos a quitar esta parte de aquí, ¿vale?, para que lo veáis, mucho mejor, yo lo he puesto esto nuevamente como ejemplo, decimos, oye, que yo quiero, ¿vale?, yo tengo ahora mismo oro y hierro, yo quiero que me extraiga de aquí oro, ¿vale?, ¿vale?, veis, se empieza a poner abajo, y con la tubería de lenderío, como siempre, esto tiene esta en Alloy Activit, va a estar pasando lo que son los ore, ¿vale?, ¿qué pasa?, que aquí estas tuberías, prácticamente, están configuradas para que entre y salgan a la vez, ¿vale?, y van a entrar otros aquí, es decir, cuando yo se quemo un ore, va a ir aquí, al interface import, y esto se va a estar dirigiendo lo que es al sistema, y así va a estar todo el rato, ¿vale?, sacando ore, por ejemplo, que viene de una, de una mina y tal, esto podemos configurarlo, de otra manera, sin ningún problema, pero es una utilidad, por ejemplo, de dejarlo sin, ¿vale?, esto, por al menos para mí, esto puede tener un pequeño, como, fallo, entre comillas, ¿por qué?, por el mero hecho si yo voy a estar todo el rato, uy, me lo he cargado sin querer, vale, no pasa nada, ponemos aquí otro, ¿vale?, da igual, es el mismo, pero no pasa nada, ¿vale?, nosotros, por ejemplo, estamos teniendo todo el rato, entrada de ore, y salida, entrada, salida, entrada, salida, ¿vale?, imaginaos que solo tenemos un ore, y entra, sale, entra, sale, esto va a estar provocando lo que es, aquí en el sistema, que se estén moviendo todos los objetos, ¿esto se puede arreglar?, sí, ¿vale?, eso no es muy sencillo arreglarlo, pero, a quien no le moleste, podemos dejarlo sin, también lo que podemos hacer es decirle a esto, que esto es una cosa que también podemos hacer, es decirle, oye, que quiero que me estén mandando 32, ¿vale?, esto lo he visto, también sé por qué se puede hacer, ¿vale?, y va a estar todo el rato con 32, ¿vale?, o sea, con esa parte, no hay ningún problema, no sé si me explico más o menos lo que quiero decir, sí, bueno, la verdad que el ore es muy práctico, el ore, iba a decir, el bloque es muy práctico, la verdad que lo utilizaría, yo personalmente sí lo voy a utilizar, por lo menos para hacer esto, ¿vale?, si tenemos una gran cantidad de ore, y lo vamos a hacer mucho más rápido así, y nos molesta que esté así, como cambiando, no pasa nada, así que, bueno, señores, espero que os haya gustado, le den un like y favorito, como siempre se agradece muchísimo todo el apoyo que le estáis dando a este fantástico canal, no os preocupéis, la serie tanto de UniverSync como la serie normal se seguirá subiendo, y vamos a ver, vamos a seguir avanzando con este pequeño tutorial, así que, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego!